El 9 de octubre de 1967, efectivos del ejército de Bolivia mataron a balazos a Ernesto Guevara. El Che, con apoyo de Fidel Castro, había establecido un foco guerrillero en dicho país para extender la guerra de guerrillas a todo el subcontinente. El día anterior, en el combate de Quebrada de Churo, Guevara fue herido de bala y tomado prisionero. Al día siguiente, fue ejecutado.